Yo estoy listo Llama al otro feo concha a su madre entonces Ah negro reculeado Para andar subiendo wea Llámalo por teléfono weón Vaya con María deja de jugar En la playita si es En la playita Ansecita si es No importa que estés en la playa Chancho Que te vio la mierda Oh cosita Oh